Yo he notado que si la agarro de abajo de los brazos, de las axilas, se deja caer. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Té, en té, en té... ¡Ojo! ¡Máno! ¡Máno! ¡Sí! ¡Por fin, así!!! Pero se hizo una garota, se muestra. 28 años ¡Suscríbete al canal!